Carlos José Matamoros, ¿por qué me has mentido si entras para BLN? ¿Por qué mientes? Pero, oye, la gente sigue diciendo que yo me voy a BLN, oye. Sí, sí, dicen que si entras, ¿por qué entras? Pero, oye, ¿qué es lo que pasa? No, no, yo no sé, pero, ¿qué? Pero, es que... ¿Qué, qué, qué, qué? Es que, la verdad que ha dicho que lo único que ha hablado en estos últimos tres días en los programas, parándole de eso, es que me voy yo, de que se va a mierda, que no sé qué. Está confirmado tu entrada, dicen, para BLN. ¿Quién dice eso? Así dijeron, Carlos José Matamoros está confirmado para BLN, de hecho dicen que ya estás atentito. En Quito estoy aquí con mi mamá. No, 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 no. Pero bueno, si me llegara a ir a Quito... Si me llegara a ir a Quito, eres bienvenido en la casa en la que me vaya a vivir. Claro, que me vaya a vivir a la casa de los BLN mismo. ¿Como participante? Imagínate, ok, no, pero, ¿y qué más que ha habido bueno? ¿Cómo está todo? Ah, aquí, todo bien. ¿Y qué tal por Quito? Lo vi a chiquilín en Quito, lo vi a chiquilín en Quito. Ah, viste, y supuestamente no estabas en Quito. Pero, o sea, lo que me refiero es a que lo vi a chiquilín en sus notas en Quito. Ah, ok. Claro, o sea, lo vi en el Instagram que estaba en Quito. Ah, ok, entonces, ¿tú me estás? No, no, yo no estoy en Quito, aquí con mi mamá, aquí está en el que se llamó. Ya, listo, ok, ok. ¿Está un minuto? Ok, ahí estaba Matamoros, dice, ni yo estoy en Quito, pero ya chiquilín es el que está en Quito. Yo no estoy en Quito y estoy en la casa con mi mamá. Sigue prejurando que él no es el nuevo animador de BLN tras la salida de Eduardo Andrade. De hecho... ¿Le sigue creyendo o no? Bueno, mira, de hecho la mamá grita para atrás y dice, se escucha atrás y dice, ni a mí me quiere decir, a ver, dime la verdad, dime en realidad si te vas para Quito. Entonces, bueno, la verdad que yo no sé si Carlos José se la está guardando muy bien y le han dicho, cállate hasta que te vean en vivo y sigamos con la expectativa o en realidad no va. Pero yo sé que, bueno, por la boca de él, Verónica, yo no voy ni a este, ni a este, ni a este programa y de hecho, vuelvo y repito, me dijo estas palabras él, regresa a combate y me están llamando para combate y no voy a ir a combate. No sé, no sé en realidad cuál será. No sé, Rick, me parece raro. ¿Por qué le parece raro? Porque, a ver, o sea, no creo que Carlos José, después de tanto tiempo que ha estado alejado de la televisión ecuatoriana y cuando él es consciente de que es uno de los mejores animadores actualmente de nuestra televisión, se va a dar el lujo de estar rechazando, rechazando, rechazando y rechazando programas y combate. Combate, él siempre ha manifestado que fue uno de los programas que le dio ese plus y que lo catapultó por lo que ahora es. Entonces, si es que se viene el proyecto de combate, yo sí creería que si hay una oferta interesante, él la va a aceptar. No aceptaría si es que el canal no tiene los recursos porque ya sabemos que el canal donde se creó combate está completamente, están chilos por no decirlo y asumo que no le van a hacer una propuesta interesante. Pero, si en BLN están haciendo esta campaña para que él regrese y están poco y más pidiéndole a Gritos que vaya a mantener ese programa en lo que está ahora con Eduardo Andrade, él en algún momento de que entra, entra. Entra. Yo también, yo lo vi bien parado con los de Matamor en ese programa. Bueno, yo te voy a hacer incidente y confidente. A ver, ¿qué pasó? Y la verdad es que nunca me ha gustado ser de este tipo de gente que lanza las cosas cuando te lo dice alguien porque te considera amigo, te considera algo, ¿no? Carlos José y yo creo que nos llevamos bien y yo tengo un mensaje donde él me confirmó efectivamente que sí, va al programa. Lo sabía hace mucho, solamente que no quería decirlo. ¡Ah! Porque me daban como que cositas. No, es algo. En este caso lo digo porque veo que le están dando tan duro a Carlos cuando Carlos realmente se merece estar ahí. Pero nadie ha dicho lo contrario. Se lo merece. Y están que le dan y le dan desde hace dos días, yo ya sé más la información hace más días, y están que le dan y le dan y le dan a Carlos José. Carlos José ya. No, no, no están que le dan palo. No. Está la expectativa de que si entra no es, no será, no será. Más que el aceite que va a ir. Porque obviamente, porque obviamente la producción le dice, hey, no puedes decir, es la primicia, es la primicia, lo necesita, necesita guardárselo. ¿Qué vas a ver? Necesita guardárselo. Y punto. Eso, así es la televisión y tú lo sabes, Santiago. ¿Qué vas a ver? ¿Bajo qué contexto le contó o le dijo que sí? Porque él justamente, pues, siempre lo cogemos en la marca en la que yo trabajo. Ah, ok, la de los zapatos. La de los zapatos. Y me dijo, oye, me voy, mira, en chiquicorto, me voy a, voy a entrar, voy a ingresar a BLN y necesito, pues, unos zapatitos para hacerle. Para estar presentable. Para, 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 no, para estar presentable. Simplemente para tener, porque obviamente, pues, necesita. Claro, tiene que entrar con bachiller nueva. Entrar con todo nuevo. Entonces, yo le dije, bueno, Pila, sí, ya te voy a decir, pero recuerda, él se había olvidado que yo estaba de presentadora. Y le digo, justamente, le digo, justamente, tu, 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 tu tema, lo estamos hablando mucho en el programa. Y me dijo, Leonela, porfa, me, me, guárdalo, guárdamelo de secreto. Y yo le dije, ok, y le digo, justamente, estamos hablando de aquí. Y lo guardó dos días nomás. Y lo, no, pero yo, pero lo guardó ya. Y lo guardé, pero no, que me lo dijo por cuánto tiempo, pues. Más, más bien, se lo, lo consideré porque yo siempre estoy a favor de, de Carlos. ¿Y cuánto par de zapatos pidió para llevar a Quito? Eso no se lo puedo decir, no. Mínimo tiene que haber sido unos 10, calculo yo, para dos semanas darle la vuelta, un par de zapatos diarios. Mata, mata calza a 45. ¿Cuánto calza? Hasta que salga con 42. 42. ¿Qué dice Angie? Pero él sí paga. No, él no pide canje. Él sí paga, no. Y muy aparte de todo eso, allá no hacen canje donde tu jefe no hacemos canje. Solamente le van a durar esos zapatos hasta que venga combate, le haga una mejor propuesta y se vaya para allá. Bueno, yo creo que no se le ha dado palo a Carlos José Matamoros, al contrario, se ha estado especulando, ya que usted tenía bien guardado el secreto, entre Emilio y Carlos José. A mí me parece, y lo mantengo, que es el presentador perfecto. Lo que teníamos en controversia, media farándula, era porque tal vez no aceptara porque iba a ser el segundón, el tapahueco. Pero recordemos que cuando se llamó a Eduardo Andrade en un inicio para poder aperturar este programa, Carlos José Matamoros, sin mal no recuerdo, tuvo una reacción en sus redes sociales, ¿no? La gente le preguntaba, ¿por qué no Carlos José? ¿por qué no Carlos José? Y Carlos José en algún momento siempre ha dicho que a él no le gusta ir de tapahueco, no le gusta ir. Pero le tocó. Le gusta siempre que lo llamen y lo tomen en cuenta. Entonces, si yo creo que Carlos José aceptó la propuesta, como lo está diciendo Leonela, me parece espectacular y yo creo que sí va a tener la misma acogida que tenía con Eduardo o mucha más. Porque Carlos José, de hecho, es el maestro de todos los nuevos presentadores y animadores de televisión. Que no me agrade en farándula no quiere decir que no acepte que él hace un buen trabajo en los realities. Y yo creo que con Karim va a ser una buena dupla. Así que Angelita va a regresar a su silla de juez. Bueno, y también sacamos o llegamos a la conclusión de que es una oportunidad para Matamoros para reivindicarse. Porque aquí hicimos alusión alguna vez de que estaba su carrera yéndose al piso, que estaba bastante descuidado, despreocupado, tanto físicamente como en las relaciones con la gente dura de televisión. Y que por eso estaba donde estaba y terminó en el gallinero con la azúcar. En todo caso, ahora es el momento con el cual debe de decir, ok, bandera blanca para todo aquel que en su momento ha tenido conflictos. Sin embargo, la información que trasciende y que ha llegado hasta aquí, hasta calientitos, es que Matamoros ha pedido dos cosas en especiales para regresar a ese reality. Que me parecen un poco fuera de lugar y allí es donde se va a armar el verdadero pito allá en Quito. ¿Por qué? Porque Matamoros ha dicho, ok, yo regreso, pero bajo la dirección de Jean Paul. Lo quiero a él como jefe. No quiero que nadie más interceda, que nadie más me dé órdenes. Si me la topo en el pasillo a Rocío Poco y Más y solo saludarla, pero no quiero ningún tipo de algún acercamiento más profundo. Es raro, pues. Si encima de Jean Paul está Rocío que está manejando ese canal. Entonces, como que va a ser algo inevitable. Por eso yo digo que quizás le prometieron el oro y el moro a Matamoros para que acepte, para que vaya. Pero ya en el rato que tenga que todo rodar, van a venir los verdaderos encontrones. Ok. Ahí tiene el chat de Carlos José Matamoros con Leondela certificándole que sí entra a BLN. Ok, voy a leer el chat que dice. Me estimada Leondela, saludos. Luego Leondela le responde con audio. Y de hecho, aquí dice el mensaje. De hecho, entre tú y yo, el lunes entro a BLN. Y las redes las voy a tener más activas que nunca. Quería ir al local. Aquí está. Tal cual el mensaje de Cabeza de Chancho con Leondela confirmándole efectivamente que el lunes entra a BLN. Y que era un secreto solamente entre él y ella. Y ahora Calientitos. Pero felicidades porque Calientitos es mi casa. Calientitos es mi casa. Entonces. Bueno, ahí está la primicia. ¿Qué, cuarenta y veis horas después? Y yo doy la primicia cuando me da la gana. Porque yo sí soy la que soporte, ¿ok? Pero es que, bueno, sí o sí ya se dijo Carlos José Matamoros porque antes era, se especulaba. Uno asumía. Pero bueno, ya Leondela abrió la boca, ¿viste? ¡Felicidades! No me diste a mí. Está bien. Pero yo creo que Carlos José lo hizo con su segunda. Porque si sabe que Leondela pertenece a la farándula, pues obviamente lo va a decir. No se lo quiso decir a Verónica porque no confía en ti, Verónica. ¡Qué asco! No, 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 no la hagas sufrir. No te digas así. Se lo dijo a Leondela. Ahorita mismo te llamó por payaso. Yo creo que él se olvidó. No, se le escapó. No, no creo que se haya olvidado. Se le escapó, pero le escapó. Yo creo que se lo hizo a su apósito para que la gente ya igual empezara a decirse. Empezar a hacer publicidad y propagar. Saben que yo soy una persona muy discreta, inconfiable realmente. Ah, no, sí, claro. Sí, se nota, se nota. Pero yo me sentí aludida de que todos estaban atacando al pobre Carlos José.